...pero sobre todo con el transporte. Seguramente a mí, en la función que ocupaba antes, me tocó reunirme muchas veces con el transporte, pero por conflicto. Y el orgullo de la comunidad, sobre todo del sector, tiene que ver con el entendimiento de que juntarse para que las cosas no pasen, de juntarse para ir para adelante, como en este caso, hoy se resultó. Cuando empezamos a juntarnos, seguramente había muchos desafíos, muchas diferencias, seguramente las seguirá habiendo, pero sobre todo encontrar un ámbito para ver la calidad de vida del transportista, para sentirse transportista, para ir simplificando trámites. Yo estoy muy contento también de lo que implica la unidad de la comunidad, la representación también de quienes trabajan con ustedes, que hoy están representados. Como tienen que ver los representantes de la planta de acopio, donde ustedes conviven también. Y eso quiere decir que en estos ámbitos, en el ámbito que genera la Cámara, es donde se resuelven los problemas, pero sobre todo se buscan soluciones. Creo que eso es lo que hay que festejar. Y la mejor forma de festejar no es con un conflicto, sino con estas cosas, cuando se logran cosas. Seguramente cada uno, en estos 12 años de buscar, dejar de viajar, encuentra hoy un pequeño paso para adelante. Pero en eso el valor institucional, de representantes como Ramón, como Luis, Luis es mi razón, Ramón Ramón un día hasta me cargó y me llevó para, digamos, hasta llevarme como expediente para que se lograra. Y eso es un valor también de alguien que, que bueno, que vivió del sector, que vive del sector, pero sobre todo que el sector, las necesidades del sector no le pasan por el costado, como seguramente toda la comisión, donde, como decir, seguramente hay diferencias, pero hay cosas que, hay tantas cosas por conseguir, que esa diferencia se minimiza. Hay tantas cosas que tenemos que lograr, como lograr, estamos pidiendo desde el año pasado que se puedan sacar el certificado de antecedentes de nuestra región, que tampoco tenga que viajar, perder una mañana. Y la otra cuestión que le he dicho varias veces, pero no me canso de decirla, porque es un gesto del sector, que también vale, porque también valió justamente para muchos el destrimento de su comercio, de su trabajo. ¿Cómo fue la actitud con el transporte de General Villegas cuando había, sobre todo, a principio de año? Cuando, de alguna forma, cuando tuvieron que ir a trabajar a otros lugares y demás, no fue tan así el trato y que la comunidad de Río Davi, el transporte de Río Davi haya tenido la apertura, que haya entendido la cuestión y sobre todo que haya decidido dar el ejemplo. Haya decidido dar el ejemplo de que las líneas son administrativas, de que no hay diferencia de quien se sube un camión acá o que se sube en otro lugar, sobre todo porque se cruzan en la ruta. Y que haya entendido eso también en el puntapié para la construcción de que otros lugares vean que en las mesas de consenso se resuelvan las cuestiones. Cuando se pone al transporte, cuando se pone a la gente es cuando siempre quedan las consecuencias y que cuando los representantes como en este caso Ramón, Luis, trabajan en pos del bienestar de sus representados que hacen honor a su mandato pero hacen honor a su mandato no solo con la representatividad sino también con el cuerpo con destrimento de su vida particular de trabajar para el bien común implica que que bueno que las cosas se consiguen. Ese ejemplo me parece que el que dio Rivadavia primero el de juntarse alrededor de hace 3, 4 años no me acuerdo bien ese de juntarse de encontrar la mesa de consenso de que cuando uno está tranquilo y se sienta a acordar es cuando encuentra las variables y las soluciones cuando uno está en el conflicto es muy difícil encontrar salida sobre todo la salida que nos permita volvernos a sentar la semana que viene porque después de los conflictos quedan resquionadores y en las reuniones de consenso siempre quedan cosas por hacer así que yo felicito a la comunidad de Rivadavia felicito al transporte de Rivadavia a los integrantes de la cámara a cada uno de los transportistas a sus representantes y sobre todo a todos aquellos que trabajan con el transporte que entendieron que si el transporte está bien la cosecha sale si el transporte está bien entiende que el tiempo no alcanza o los camiones no alcanzan y tienen que venir a trabajar otros pero sobre todo ganamos todos sobre todo en esta situación hídrica donde se sufren los caminos se entiende que en la medida que todos entendamos que esto tiene que pasar salimos adelante salimos todos juntos y sobre todo como en el caso de hoy a disfrutar de las cosas que vienen para quedarse pero sobre todo las cosas que vienen para mejorar muchas gracias aplausos 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 aplausos